Porque tu amor es tóxico Para la banda de la primera sección Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien, un día me hace mal Vamos a dedicárselo especialmente a cremería y salchichonería Y todo lo que termine en día, López Porque tu amor es tóxico Con Jardín Una Rosa Muchas bandas mojas Mister Rufato Debe ser Vamos a la 19 Tolo Es el pan de Chorky Rata El ratón Vamos a tocar el chico Payaso La magia de la cumbia Mientras suban botas Cuatro Sinala en Coca La banda más famosa Ya se reporta MLS San Cosme en Jalosac Para el Chila Danchi Es el pan de Chorky Rata Tengo pan de Chorky Rata Y el chorky Rata ¡Bien! No somos tus hijos y enterados Solamente queremos Que nos bautices como tus aijados Maldita costumbre que me atrapó Ya no me hace bien Ya no me hace bien Ese famoso pangos es el jamón Yimi Velas del Jarocho Guaguas Allí está para Harán el oso cuque y el balero Porque tu amor Dillos y cerebros gatos de Guamantla Dillos sin amor ¿Cuántos son más? Vervo San Pablo Z Siempre con El Demoledor Dicen Esto se va Regresamos a Teacago pero Ahora No con Fantasma Ahora con Payaso Consagrados Oreven apoyando A los más grandes El Demoledor de espectáculo Payaso Invita a la cámara 521 De la sección 4 Gran remate de carnaval Sonido Payaso Grupo Selecto 25 de febrero 2020 Cuando seiga un perro Ya nos amamos A los que amamos Payaso Sonideros activos Dicen Del cielo cae un granizo En la tierra se desciso Para la famosa moña Pero no es mujer Con su hijo y novio Ya la hizo Así no te besen Así no te besen Así no te besen Niños desde Parlasio Niños sin cerebro Con Rosarrías Perico, Yonky, Poli, Chino Esa noche Bañoso Ya no me hace bien Ya no me hace bien Ya no me hace bien Ya me hace bien Te toca aquí en un beso De tu camisa un montón De tu pecho Un pelote bien chingón Ganó tu corazón Para mi princesa Nati Vine y como Eso lo dice el pollo locos Cuando se cae perronas A San Barbarita Puro amor, 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 amor El Gabo Reyes de la noche Salores, hijas del grupo Todos los zapangos Siempre contigo demoledor Y mi fe en las garotas De Juan Mazanán Oso Cuca El bailero Payaso Dejame eluto Venimos a Tecalco Llegamos con Payaso Nos reportamos La magia de la cumbia Cúricos forever Así nos llamamos Mi compa El Greya S8 Cortesía De mi chamaco Siempre con tu sello Perrón de corazón Payaso Ya presente con nosotros Mis hermanos El demoledor de espectáculos No salimos en el periódico No somos chismosos Salimos a los bailes Los más famosos No se hacernos en el periódico Trata el toro y bomba No te beses El toro Así no te beses Salgamos su pila Más que amor Es una ilusión Maldita Para la familia Moya Eugenia Eusolía Se donan a ver Las pequeñas Dulce María Sandra Miriam Y la famosa Moya Donde sale Moya La presente El demoledor de espectáculos Es oxigón En el robo Ya me hace mal Dejame y venimos a Tecalco Regresamos Por el primer mes contigo Nos reportamos Los consagrados De dónde está el infierno Tobi Rata Bomba Tauro Rulo Chando Chayno Chinga Gringa El julio De dónde está el infierno Y se vuelve a levantar Ya se va el tóxico Del Montes De esto resolimos a Tecalco Llegamos Todos los vatos Lojos Ya nos reportamos Para el pollo La magia de la cumbia Un día me hace bien Un día me hace mal Cumbialo Cumbialo Le dicen a Chernofil El demoledor